Cuando dicen que me vieron con mi ex La verdad, las cosas como son Bueno gente, como ya lo vieron en el título del video Hoy vamos a hablar del origen del meme de Son varios los casos en los que la gente se entrevista por alguna televisora Canal de Youtube o tu prima a la que se cree influencer Madres que pedo Y resulta que estas son personas que les importa un carajo lo que dicen Y suelen decir frases que quedan marcadas en los memes que circulan por internet Bueno pues esta entrevista es una de ellas En la cual le preguntan a esta señora de Guanajuato Por qué está vendiendo en la calle en plena contingencia Y ella contesta lo siguiente Se la verga pinche perro Ok no, en realidad dijo lo siguiente ¿Quién me va a mantener? Yo que no tengo cabrón Y tengo obligación De darle todavía mis pinches de erijonas a mis hijas Si estamos asustados Pero ¿Quién chingos te va a mantener? Y más razón no puede tener Algunas personas viven del día a día Y no tienen otra opción más que arriesgarse Y seguir con su jornada laboral Así que ya saben amigos Si ven a alguien en estas condiciones Traten de apoyarlo comprándole algunos de sus productos O apoyándolos con despensa Que les pueda llegar a sobrar a ustedes Ya que aunque algunos vean en una burbuja Creyendo que todos estamos en el mismo barco Y en las mismas condiciones La verdad es que no En realidad estamos en el mismo mar Algunos en yate Otros en lancha Otros en salvavidas Y otros nadando con todas sus fuerzas Si esto me lo saqué de Facebook Pero suena chido Y tiene bastante razón Como para no compartírselos a ustedes Que buen sermón ¿Verdad? Más adelante le preguntan acerca De los productos que vende Hasta llegar a los huevos Donde ella responde Que sirven para curar y hacer limpias A lo que al reportero Inteligentemente le pregunta ¿Y no te pueden comer o...? It was at this moment that he knew He fucked up Ah no seas mamón Si estás en una yerbería No en el supermercado Lo bueno de la increíble capacidad De razonamiento de este reportero Es que provocó que la señora Mencionara la épica frase Por la que todos estamos aquí Este meme es usado para creencias O chismes de gente Con poco entendimiento O inteligencia Y no No estamos hablando De los que piensan Que su novio o novia Habla solo con ellos Cuando en realidad Está hablando Como con otras 5 personas Bueno gente Una vez explicado El origen de este meme Pasamos a ver Algunos de los mejores Que se han publicado Como te dicen Que todo estaría mejor Si Inglaterra Hubiera colonizado a México A creencia de gente Claro que si Mi novia Te hace pasar hablando Con puras viejas Todo el día Yo A creencia de gente Cuando te dicen Que la cuarentena Termina el 30 de abril A creencia de gente Esto ya no es divertido Es triste O te preguntan Si tú eres el que organiza Besos a tres en las pedas A creencia de gente Pendeja No 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 Bueno si Como dicen Que me vieron tomando A creencia de gente Pendeja Mi mamá Me dijeron Que hice muchas groserías Yo A creencia de gente Pendeja Mi esposa Ya me dijeron Que tienes novia Yo A creencia de gente Pendeja Podría ser el fin Del hombre araña Cuando dicen Que me vieron con mi ex A creencia de gente Pendeja ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ya no ¡Suscríbete!